¿Qué tal? Mi nombre es Jonathan Alberto Rosales Sánchez. Actualmente curso el séptimo semestre de la Ingeniería en Sistemas Computacionales en la Universidad de Alba. Voy a presentar mi proyecto, que es la elaboración del interior de una computadora de la materia de arquitectura de computadoras. Aquí la tenemos. Toda fue elaborada con materiales reciclados. Los componentes fueron los siguientes. Fue un disco duro, una unidad óptica, una tarjeta gráfica, el debido cableado, la tarjeta madre, y la fuente de poder. Y sin mencionar atrás, el no menos importante, el gabinete. Ok, pues estos son los componentes que hacen el funcionamiento de una computadora en su interior. Voy a describir cada uno de ellos, comenzando con la fuente de poder, que aquí se tiene. Pues es un componente importante que permite el suministro de energía al ordenador. Este proceso genera que este componente transforme la corriente alterna, una corriente directa, de manera funcional, regulando el voltaje que necesita. Se encuentran de distintos watts. Por ejemplo, esta que tenemos es un modelo, Thor, de 250 watts. Los dispositivos que tiene, es un interruptor para encender y apagar la fuente, el conector, un ventilador que también debe de llevar, y puertas de conexión para otros componentes, tales el VEC o MOLEX, sección donde se puede establecer el voltaje. Estas partes son los componentes de una fuente AT, que cada una de ellas permite en el funcionamiento de la misma. Se emplea de manera correcta para, pues es importante tenerlas en cuenta, para la importancia que presentan cada una de ellas para el funcionamiento. La fuente de poder, este, presenta características relevantes, de las cuales, pues se pueden destacar entre algunas que consta de un interruptor, que es el que mencionaba, pues es el que apaga y prende la computadora en su totalidad. Este tipo de fuente, pues son muy ahorrativas al hacer un uso del interruptor de apagado y prendido, permite que no siga el pase de corriente, y esto evita que, pues se gaste un suministro de energía que en realidad no es necesario. Para conectar un monitor, se hace uso de un conector con terminales, el cual no es conectado en una entrada específica. Estos ya van a la tarjeta madre, y de ahí se conectaría del monitor después. Son funcionales para microprocesadores, claro que, pues los cuales son dispositivos muy, muy antiguos o muy modernos, y pues la fuente, la, sigue funcionando en su totalidad, y de igual manera, este hace uso de tipos en equipos actuales. El modelo ha ido evolucionando, pero sigue cumpliendo su mismo objetivo, que es brindarle energía a todos los componentes de la computadora en su interior. Aquí vemos algunos puertos, de los que mencionaba anteriormente, por ejemplo, el del CPU, VGA, MP, el SATA, muy importante, que son los que van al disco duro, el CPU, el VGA, entre algunos, del PCI, entre algunos modelos de conectores que tenemos en esta fuente de poder, modelo TOR, 850 watts. El siguiente componente que voy a explicar, después de la fuente de poder, es la unidad óptica, es la que tenemos acá. Esta unidad óptica, consta en su interior de un lente láser, y un fotodetector. Estos son colocados en un cabezal móvil, al introducir un disco en la unidad, que es por aquí. Este motor hace girar el disco, y otro mueve de forma radial, sería así, sobre el cabezal de él, pudiendo así acceder a toda la superficie del disco. Y entonces aquí se va leyendo la información que tiene el disco. Se admiten CDs, DVDs, entre algunos otros más. Estos dispositivos, pues se sabe que pueden leer información, y generalmente también pueden grabarla. Esta unidad lectora, aparte de leer rebudantemente, graba también. Tendrá en cuenta cuál es el tipo de soporte, sobre el que se van a realizar las operaciones de lectura, o escritura. Las marcas que representan la información, llamadas hoyos, o pits, y valles. Son de distinto tamaño, y se disponen en espiral. En la operación de la lectura, a medida que gira el disco, hay un haz de luz que incide sobre él. La luz que refleja el sustrato, es recogida por el fotodector del cabezal. Ok. En la operación de la escritura, esto es diferente, el láser incide sobre el sustrato, y cambia su reflectividad, mediante el quemado del mismo. Algunos soportes aceptados, no es lo mismo una unidad de soporte de DVD-ROM, que otra de soporte DVD-R, o DVD-RAM. Los modos de grabación soportados, pues hay una gran cantidad de modos de grabación, como multisición, secuencial, de acceso a la teorio. Los mecanismos de carga, pues pueden trazarse de bandeja o ranura, que es la que tiene aquí. La interfaz, pues las unidades internas, utilizan una interfaz de ID, SATA o C6, y las externas, pues generalmente son USB. La velocidad, pues la velocidad del giro de disco óptico, es mucho menor que el disco duro, claro. Son mil revoluciones por minuto. Como indicador de la velocidad, se toma la transferencia de datos. Esta velocidad se conoce por el nombre de flexo. Es lo que se toma como velocidad base, para todos los dispositivos ópticos. En las unidades ópticas, pueden aparecer hasta tres velocidades, y se indica cada una de ellas con una X, seguida de un número, y separadas entre sí, por una barra inclinada. Pues hasta aquí con la explicación, de una unidad óptica. Ok, el siguiente componente que voy a describir, va a ser el disco duro. Es un dispositivo de almacenamiento de datos. Este emplea un sistema de grabación magnética, para almacenar y recuperar archivos digitales. Se compone de uno o más platos, o discos rígidos, recubiertos con un material magnético, y unidos por un mismo eje, que gira a gran velocidad, dentro de una caja metálica sellada, que es esta que tengo acá. Sobre cada plato, y en cada una de sus caras, se sitúa un cabezal, que es el que da lectura y escritura, que flota sobre una delgada lámina de aire, generada por la rotación de los discos. Este disco, pues permite el acceso aleatorio a los datos, que se almacenan en él, lo que significa, que los bloques de datos, se pueden almacenar, o recuperar en cualquier orden, y no solo de forma secuencial. Las unidades de disco duro, son un tipo de memoria no volátil, es muy importante saberlo, que requieren los datos almacenados, incluso cuando están apagados. Eso quiere decir, que no importa si se desconecta el computador, él va a seguir conservando los datos, que están en él. Entre las características, que tenemos de un disco duro, pues pueden ser, que el tiempo medio de acceso, que tarda la aguja, en situarse en la pista, y el sector deseado, es la suma del tiempo medio de búsqueda. El tiempo de lectura y escritura, y la latencia de media. El tiempo medio de búsqueda, pues es lo que tarda la aguja, en situarse en la pista deseada. Es la mitad del tiempo empleado, por la aguja, en ir hasta la pista periférica, hasta la más central del disco. El tiempo de lectura y escritura, es el tiempo medio que tarda el disco, en leer y escribir nueva información. Depende de la calidad de información, que se quiere leer o escribir. El tamaño del bloque, el número de cabezales, y el tiempo por vuelta, y la cantidad de sectores por pista. La latencia media, pues es el tiempo medio, que tarda la aguja, en situarse en el sector deseado. Es la mitad del tiempo empleado, en una rotación compleja del disco. La velocidad de rotación, es la que, pues es la velocidad, en la que gira el disco, más exactamente, para decirlo así, y la velocidad, a la que gira, el o los platos del disco, que son los que se encuentran, en su interior. Esta velocidad, es como se calcula, el tiempo en el cual, se almacenan los datos, magnéticamente en él. La regla, que podría decirse que es, mayor velocidad de rotación, más alta será la transferencia de datos, pero también será, el ruido, y mayor será, la carga que va a tener en él. Estos son los puertos, que tiene nuestro disco, son los puertos SATA, que van conectados, hacia la fuente de poder, y algunas especificaciones, que tenemos en nuestro disco duro. Tenemos la placa, que se sitúa en todos los discos duros, y el modelo, que en este caso, es un WD400. Hasta aquí la explicación, del disco duro, que es donde se almacena, toda la información. Ok, pues el siguiente componente, que tengo que explicar, y describir, es la tarjeta madre, que se tiene aquí. Sabemos que es el componente, más importante, de todo el computador, pues es el dispositivo, que funciona, como la plataforma, o circuito principal, de una computadora, integra y coordina, todos los demás elementos, en él. También es conocida, como placa base, placa central, placa madre, tarjeta madre, o ward, pues del inglés, viene motherboard. La tarjeta madre, debe realizar básicamente, pues las siguientes tareas, como conexión física, administración, control, y distribución, de energía eléctrica, comunicación de datos, temporización, sincronismo, control y monitoreo, entre algunas otras cosas, que se encarga de hacer, la tarjeta madre. Es un tablero, que contiene, todos los conectores, que necesitan, para conectar, las demás tarjetas, del computador. Una tarjeta madre, alberga los conectores, del procesador, como la memoria RAM, la BIOS, puertas de serie, las puertas en paralelo, expansión de la memoria, la pantalla, el teclado, el disco duro, todos esos componentes, que están, aparte del CPU, del gabinete, todos esos componentes, como el monitor, teclado, mouse, se conectan, aquí en la tarjeta madre. El primer, componente, que se tiene, podría decirse, el más importante, es el, el zócalo de conexión, para el microprocesador, que es el que se tiene, aquí abajo. La función, de fundamental, de la tarjeta madre, es el manejo, de los comunicaciones, desde, desde y hacia, el microprocesador, por lo tanto, para que este, dé comunicación, pues debe de existir, un medio de intercambio, entre ambos dispositivos, y este medio físico, pues es el zócalo, o socket, que es el que se encuentra, aquí abajo. Los, se encuentran también, los zócalos de conexión, para la memoria RAM, o ranuras DIM, o DDR, ok, que se tiene, aquí, debajo de las memorias RAM. Bueno, dejando un poquito, a un lado, la tarjeta madre, se tienen aquí, memorias RAM, en estas memorias, se almacena, temporalmente, los datos, de un microprocesador, ahí toma, y deposita, la información numérica, instrucciones, o datos de trabajo, que precisa, para sus operaciones, los datos, solo se admiten, mientras la computadora, está alimentada, de energía eléctrica, una vez que se le quite, el suministro de energía, se va a borrar, cualquier información, que se encuentre en ella, por esto, se pierde, cuando el equipo, se apaga, que es lo que menciono, para entender mejor, la función de una memoria, se piensa, en el almacén, de un trabajo, de una tienda, tal vez, donde entran y salen, los pedidos de mercancía, a cada momento, un disco duro, podría, ser igual, a las grandes bodegas, de una compañía, tal vez, la memoria RAM, también se conecta, a la tarjeta madre, que es por los puertos, que se mencionaba anteriormente, la forma, y la configuración lógica, de estos zócalos, varían de acuerdo, con la tecnología, de la memoria empleada, estas son las tarjetas, la tarjeta madre, y las memorias RAM, también se cuentan, con ranuras de expansión, que son las razones, principales, de que han tenido, gran éxito las PC, pues en su enorme capacidad, de crecimiento, a su vez, es donde descansan, las tarjetas auxiliares, que se conectan, a las ranuras de expansión, o slugs especiales, se encuentra también, un chipset, que es el que se encuentra aquí, que es el que le da conexión, entre la tarjeta, y, el microprocesador, este circuito entregado, que se encarga, de manejar, todas las señales lógicas, que van al microprocesador, o salen de este dispositivo, este, es el chipset, se divide en dos bloques, el puente norte, que tiene a su cargo, la comunicación, de la memoria RAM, con el puerto AGP, y otros circuitos, de alta velocidad, y el puente sur, claro, que reduce la velocidad, para comunicarse, con las ranuras PCI, o con la interfaz, de ID, o con los puertos, IO, que es de entrada, o salida, se tiene también, las ranuras PCI, que son estas, comúnmente, se conocen, que es donde van a conectar, las tarjetas, gráficas, esta ranura, de expansión, es la que más se utiliza, en la actualidad, porque proporciona, una adecuada velocidad, de transferencia, de datos, sin grandes costos, los diseñadores, de tarjetas periféricas, pueden reducir, sus gastos, al simplificar, los circuitos, en un sistema normal, el bus PCI, se usa, para manejar, el disco duro, el CD-ROM, los puertos, de entrada y salida, la tarjeta de sonido, el modment, la tarjeta de red, esta ranura, ya se está volviendo lenta, últimamente, pues trabaja, una frecuencia máxima, de solo 300 MHz, por segundo, comparada, con las velocidades, de los microproceadores, y tarjetas madres actuales, aún así, sigo siendo adecuada, para muchas aplicaciones, se encuentran también, puertos, de entrada y salida, que es, donde se comunican, los elementos externos, como mencionaba anteriormente, tal es el monitor, el teclado, bocinas externas, el mouse, dispone de una amplia variedad, de puertos, de entrada y salida, y que se conocen, genera, genéricamente, como puertos, de in, out, que es, entrada y salida, de inglés, los puertos seriales, entre algunos, de los que se muestran, permiten la comunicación, con dispositivos, de baja velocidad, como el ejemplo, es un modem externo, o el ratón, están también, los puertos paralelos, que comúnmente, se utilizan, para conectar la impresora, aunque también, pueden utilizarse, para el escáner de discos, o el escáner, o discos externos, también se encuentran, muy conocidos, los puertos USB, que permiten, comunicarse, más rápidamente, con los elementos externos, y mejoran el manejo, de varios dispositivos, a la vez, la mayoría, de las impresoras, escáneres ratones, unidades de disco externas, ya disponen, de esta nueva tecnología, comúnmente, ya casi muchos dispositivos, cuentan con una, con un puerto USB, o conexión USB, también se encuentran, el puerto, del teclado, y el puerto del ratón, es como lo acabo, de indicar, son conectores, que reciben las señales, provenientes, del teclado, y del mouse, y se conocen, genéricamente, como entradas, PS2, porque, pues aparecieron, junto con los dos sistemas, PS2, de IBM, un componente, muy importante, de esta misma, es la BIOS, que es la que se encuentra aquí, que de las siglas, del inglés, de Basic In-Out System, que es sistema básico, de entrada y salida, y se trata, de un pequeño circuito, que permite, interconectar, sin problemas, al sistema operativo, y al hardware, de la máquina, entre otra, de los componentes, que tenemos aquí, es el módulo regulador, de voltaje, el más importante, módulo, que puede, tener, una tarjeta madre, es el microprocesador, que es el que se tiene, debajo de este, ventilador, aquí está, el microprocesador, es un circuito, electrónico, que tiene miles, de transistores, y este se encarga, de procesar, información, a una velocidad, importante, es el encargado, de ejecutar, instrucciones, codificadas, de números binarios, el microprocesador, es comúnmente, conocido, como la unidad, central, de procesos, o de procesamiento, CPU, de los diferentes, dispositivos, electrónicos, también contiene, procesadores, otros dispositivos, como los discos duros, pero este, es el más importante, del computador, la función, de este, que actualmente, es considerado, el componente, electrónico, más influyente, de la vida, del ser humano, gracias, a los avances, tecnológicos, y científicos, el microprocesador, es capaz, de recibir instrucciones, decodificarlas, buscar los programas, compatibles, ejecutar, los programas, ejecuta, y analiza, los datos, que se le muestran, y también, muestra resultados, de dichos procesos, en un segundo, o menos, es lo importante, de un microprocesador, que, a como van avanzando, la tecnología, cada vez, es más velocidad, lo que tiene, y más información, la que puede procesar, el procesador, de una computadora, pues es su cerebro, que se encarga, de procesar, y ejecutar, funciones necesarias, para la ejecución, de los programas, que en ellas se encuentran, la conexión, que es lo que hace posible, es la conexión, de miles, y millones, de transistores, transistores electrónicos, y pues esto, no está hecho al azar, que para que puedan, estar instalados, necesitan una conexión, ubicadas en la placa, o tarjeta madre, que es donde está, ubicado en nuestro procesador, es el más importante, de nuestra tarjeta madre, pues es el que se encarga, de procesar, toda la información, otro componente más, es la tarjeta gráfica, aunque nuestro, computador, puede funcionar sin ella, puede ir también, no es menos importante, pues esta tarjeta, de expansión, de la placa base, del ordenador, se encarga, de procesar, los datos provenientes, del CPU, de la unidad central, de procesamiento, y los transforma, en información comprensible, y representable, en los dispositivos, de salida, como ejemplo, pues del monitor, televisor, o proyector, estas tarjetas, utilizan una unidad, de procesamiento gráfico, o GPU, que es la que se encuentra aquí, que muchas veces, se usa erróneamente, para referirse, a la tarjeta gráfica en sí, pero no, este es el GPU, solo lo que se encuentra, aquí adentro, también se le conoce, como adaptador, de pantalla, de video, placa de video, tarjeta aceleradora, aceleradora, aceleradora de gráficos, tarjeta de video, algunas tarjetas gráficas, han ofrecido, funcionalidades añadidas, como sintonización, de televisión, captura de video, decodificación, o incluso conectores, de hardware, de mouse, de lápiz óptico, o joystick, en el caso, de esta tarjeta gráfica, que muestro, tiene conectores, HDMI, que son cuatro, y un VGA, las tarjetas gráficas, más comunes, pues son las que, las disponibles, para el ordenador, compatibles con, IBM PC, debido a la enorme, popularidad, que ha tenido estas, pero otras arquitecturas, también hacen uso, de este tipo de dispositivos, ok, el GPU, que tiene aquí adentro, es un procesador, dedicado, al procesamiento de gráficos, su razón de, de ser, es aligerar la carga de trabajo, al procesador central, está optimizada, para el cálculo, en coma flotante, predomina, las funciones 3D, la mayor parte, de la información ofrecida, en la especificación, de una tarjeta gráfica, se refiere a, a las características, del GPU, pues constituye, la parte importante, de la tarjeta gráfica, así como la principal, y determinante, del rendimiento, tres de las más importantes, de dichas características, son la frecuencia, de reloj del núcleo, que puede oscilar, entre los 825 MHz, en las tarjetas, de gama baja, y 1600 MHz, e incluso más, en las tarjetas, de gama alta, el número de sobreadores, y el número de tuberías, de vértices fragmentadas, encargadas, de traducir, una imagen 3D, compuesta por vértices, y líneas, de una imagen 2D, compuestas por píxeles, pues esta es la tarjeta, gráfica, no menos importante, que se utiliza, en la conexión de todo, son los cables, y estos son los que llevan, y suministran la energía, de toda la tarjeta, gráfica, y la fuente de poder, a los demás componentes, del interior, de una computadora, ok, pues hasta aquí, concluye mi descripción, del interior, de los componentes, de un computador, como proyecto final, de mi materia, de arquitectura, de computadores, hasta luego, y gracias por su atención, y gracias por ver el video.